Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este canal una vez más. Hoy te voy a enseñar a preparar una versión de la pizza Integlia. Esta masa típica italiana es, como bien dice el nombre, una especie de pizza, pero en lugar de hacerla redonda, vamos a hacerla alargada y va a ser una mezcla entre focaccia y pizza, ya que tiene los agujeros típicos que se forman después de haber metido los dedos en la masa, tan típicos de la focaccia, y además le vamos a dar un toque muy bueno con aceite de oliva. Es una receta muy sencilla, no me ha costado nada hacerla, me ha salido una masa que huele muy bien y seguramente esté muy rica, pero yo esperaba que fuera más burbujeante, una masa más hinchada, con más alveolos. Entonces, os muestro esta receta y las próximas que van a ver intentaré mejorar este aspecto porque es algo que me parece muy estético y es algo que quiero lograr para enseñaros cómo hacer una pizza con esos agujeros tan típicos que se llaman cornichone. Así que os dejo por aquí esta receta, espero que os guste, es una variante muy fácil de la pizza y la podéis rellenar de lo que queráis. Espero que os guste y vamos con la receta. Bueno familia, vamos a empezar primero de todo mezclando 200 gramos de harina de fuerza junto con 170 gramos de agua. Nos dejaremos en reserva 10 gramos de agua para añadírselo junto a la sal más tarde. Por ahora, céntrate en mezclar solamente la harina y el agua. La amasaremos primero con cuchara y cuando no podamos más, lo haremos a mano. La taparemos y la dejaremos reposar durante una hora. Este proceso se llama autólisis y es para que el amasado después nos sea mucho más fácil ya que se empezará a desarrollar el gluten simplemente con el reposo. Después de esa hora, vamos a meter esa masa en otra más grande y le pondremos 1 o 2 gramos de levadura fresca. Esto será lo que nos dará fuerza a la masa para que se hinche. Vamos a empezar amasando nuestra masa y a los 5 minutos le podemos añadir la sal. ¿Cuánta cantidad? Pues 5 gramos exactamente. Cuando ya se lo hemos añadido, seguimos amasando y a los 10 minutos de haber amasado, le podemos añadir los 10 gramos de agua que te había comentado antes que lo dejaras reservado aparte. Pues ahora es momento de añadírselo. Fíjate que bien está quedando la masa y cuando lleves unos 10 minutos o notes que la masa empieza a estar lisa, es cuando le tienes que añadir esos 6 gramos de aceite de oliva. Seguirás amasando hasta que pase la prueba de la membrana. Esta es una prueba que es coger un pedazo de masa, estirarlo y si no se rompe, nuestra masa está ok para el siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? En un tupper pones un poco de aceite para que no se nos pegue la masa y lo dejamos ahí dentro reposando durante unos 10 minutos para que se relaje el gluten. Esto es muy importante antes de darle un pequeño plegado. Ese plegado va a empezar a desarrollar nuestra masa y se lo daremos después de esos 10 minutos, después de haber amasado nuestra masa. Así que le damos simplemente un plegado por cada lado, la volveremos a meter en nuestro tupper y nos la llevaremos directamente a la nevera hasta el día siguiente. ¿Cuánto tiempo tiene que estar? Pues eso depende de ti. Yo normalmente la dejo de un día para otro, toda la noche, pero puede estar hasta 36 horas o incluso un poquito más. Yo te recomiendo que para empezar la dejes un día entero en la nevera a 4 grados y veas qué tal te sale la masa. Por la mañana saco la masa y ya veis cómo ha crecido bastante de volumen, ha doblado prácticamente el tamaño. Esto es muy buena señal. Así que ahora comprobamos que está sana y viva nuestra masa, la volvemos a tapar y la dejaremos 2 o 3 horas a temperatura ambiente hasta que doble su tamaño. Cuando ha transcurrido esas 2 horas o 3, dependiendo de la temperatura que estés en tu casa, notarás que la masa ha vuelto a crecer y salen esas burbujas típicas de la fermentación. Es una buena señal y se está realizando correctamente la fermentación de la masa. Así que ahora ponemos un poco de harina encima de nuestra mesa de trabajo, pasamos la masa y como si fuera una focaccia, le empezamos a meter los dedos para darle una forma alargada a nuestra pizza Integlia. Es una especie de pizza pero alargada. Así que cuando ya le hemos hecho esos agujeros típicos de la focaccia, la pasaremos a una bandeja de horno con papel. Te recomiendo que le pongas un poco de aceite en la base para que no se nos pegue al sacarla después de haberla horneado y cuando ya le has puesto ese aceite es momento de pasar la masa. Si se han perdido los agujeros por el camino, puedes volverle a meter esos dedos y ahora sí precalentando el horno a 250 grados o temperatura máxima. Cuando ya esté listo, metemos nuestra masa con un poco más de aceite por encima y estará un tiempo total de 15 minutos o hasta que la veas dorada. Cuando la saques, te recomiendo que la pases encima de una rejilla para que se enfríe también la parte inferior de nuestra masa y no se quede muy humedecida y ahora lo único que nos queda es cortarla y disfrutarla. Ha salido como yo no esperaba. Es decir, yo quería que saliera con unos agujeros más grandes, como ya os he dicho al principio del vídeo pero la verdad es que es una masa que huele muy bien y tiene muy buena pinta. Así que vamos a probarla a ver cómo ha quedado. Es bastante esponjosa, si os fijáis. Es bastante esponjosa. Cabe decir que este color de la masa, tan color arena, no es porque haya puesto algún ingrediente tipo cacao ni nada extraño, ni use harinas integrales. Es porque he cambiado el tipo de harina y yo me suelo pedir harinas online, en sacos de 5 kilos. Y he probado esta harina nueva de trigo normal, no es integral, pero es una variedad diferente que si hay alguna persona interesada, pues os lo puedo pasar. Y la verdad es que es muy interesante esta harina y tenía muchas ganas de probarla. Vamos a ver qué tal está la pizza Italia. Es una masa que me está gustando mucho el sabor que estoy probando y principalmente yo creo que son por varias razones. La primera de ellas es por el tipo de harina. La harina nueva que me he cogido me ha gustado mucho y se nota que es de una calidad muy buena. Es ecológica y al final esos aspectos yo os lo recomiendo que mejoréis vuestras harinas para obtener un resultado pues óptimo. Segunda cosa que me gusta mucho de esta masa, el toque de aceite de oliva que le da es algo muy positivo a la masa y la verdad es que se aprecia. Y número 3, último pero no menos importante, es la larga fermentación. Como ya sabéis, para los que me sigáis en este canal, las masas que suelo recomendar hacer son aquellas que tienen un periodo largo de fermentación en la nevera. Esas serán las masas que tengan un sabor más rico, que saque todo ese provecho al cereal que se pueda. Y aquí está una muestra. Yo esta masa la he hecho con unas 24 horas de fermentación más o menos. Podéis hacerlo en menos y en más. Pero al final el que pase por la nevera la masa es algo que le va a dar un sabor brutal. Os lo recomiendo. Y nada más, ya habéis visto como es. Muy flexible, esponjosa, muy rica de sabor. Y espero que os haya gustado y que estéis suscritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!